ATV, anunció el esperado estreno de Jorge Benavides y su elenco, desde el próximo sábado 13 de febrero, el reconocido humorista, regresará a las pantallas, con sus divertidas ocurrencias, para alegrar los sábados de todos los peruanos. El programa que se transmitía por la señal de Latina, ya no tendrá el nombre de el WhatsApp de JB, pasando a llamarse, JB en ATV. El espacio humorístico lanzó un adelanto de lo que será, su rápido y esperado retorno, con el sketch, de la comentada entrevista, del presidente Francisco Sagasti, sketch que fue censurado, en su ex casa televisiva. ¿Y por qué tú le vas a hacer la primera pregunta? ¿Cómo que por qué, hijita? Yo soy de la casa, ATV, el cien de la bájula. Y yo quiero saber si van a abrir las playas nada más. Yo quiero ver al cazador de Yuma y Yuvalito. Hablando del cazador. El que está ahí. ¡Es otro cazador! ¡Chusas! ¡Chusas! Jorge Benavides, volverá con sus mejores imitaciones para esta temporada, y una de ellas será el retorno de Mascali, imitación que es muy pedida por sus seguidores, y que él, se lo hizo saber a la propia Magali Medina en su programa. Sin duda, nadie se perderá este estreno, para volver a disfrutar el talento de este gran humorista, y su elenco.